Mi aportación sobre la gastronomía es desde el nivel del sector hotelero y mi aportación es la importancia que realmente tiene la gastronomía malagueña cada vez más y el peso importante dentro de los hoteles. O sea, el cliente cuando viene ya te solicita algo diferente. Hoy día hay un nivel gastronómico altísimo en todos los niveles, restaurantes hay miles a los que pueden ir los clientes y yo creo que hay que marcar la diferencia. La diferencia se marca, bajo mi punto de vista, por dos características. Una siempre por una gran apuesta por la calidad, que es lo que nosotros hacemos en La Viñuela, en el Hotel La Viñuela siempre apostamos por calidad. Y otra porque un apartado importante de nuestra carta es la apuesta por la gastronomía malagueña, asárquica, en nuestro caso andaluza y malagueña. Y porque el cliente, entendemos, nuestro cliente lo fidelizamos gastronómicamente. Realmente el Hotel Boutique no deja de ser un hotel en el que el mimo, el cuidado, la calidad que he comentado antes al cliente es algo especial. Es un hotel, aparte de por su decoración o porque también puedes vender los productos que tienes dentro del hotel, es ese mimo y ese cuidado al cliente. Es una atención absoluta en cada detalle y tener presente que nuestra política es calidad, calidad y calidad. Cada vez el público es más exigente en todos los niveles, vayas a donde vayas. Y aquí es un cliente que sabe lo que quiere. Quiere algo diferente, quieren que le cuiden, quieren que gastronómicamente haya un cuidado específico que normalmente en los hoteles boutique se cuida mucho la parte gastronómica. Y dentro de la parte gastronómica también se cuida el apartado de la gastronomía local. O sea, es esencial que eso no lo perdamos. De 10, yo creo que es que tenemos una gastronomía muy, muy, muy rica. Incluso nosotros en la comarca de la Exarquía es muy, muy rico. Tenemos desde Chivo al puerto de La Caleta, que es uno de los más importantes. O sea, con lo cual el pescado o nuestras cílulas son una maravilla. La vega de la Exarquía, las hortalizas, o sea, me parece de altísimo nivel.